Hola, soy Juan Juariño de Teleeditorial. Estamos muy satisfechos de presentarnos nuestras dos novedades de un artista aragonés, Sergio Muñoz. Los dos libros estarán disponibles en Zaragoza, en la librería central, en la librería Antigona, en la librería La Pantena Rosa, en la librería París y en la librería Calam. También estarán disponibles inmediatamente en Madrid, será en la librería central de Callao y en la librería central del Museo Reina Sofía. Es una de las cosas más bonitas de este libro que Sergio nos explica con mucha sencillez cómo podemos realizar nuestra voluntad artística. Son 100 consejos ilustrados, el libro en sí mismo es una maravilla, es un encanto, muy bien diseñado y muy sencillo y os puede gustar. Ahora en el mundo profesional se está hablando mucho de que necesitamos creatividad. En el mundo profesional, creatividad, creatividad es un mantra que se repite constantemente, pero ¿de dónde sacas la creatividad? ¿Cómo la aprendes? Este es un librito que te puede ayudar a eso, te puede ayudar a ser más creativo, no solo en la faceta artística, sino también en la faceta profesional.